¡Hola! Bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer patatas fritas estilo Foster Hollywood, o también llamadas Bacon Cheese Fries, que me he basado en la receta de la página VelocidadCuchara.com. Para hacerla vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 500 g de patatas, en mi caso son congeladas. Vamos a acompañar las patatas de una salsa ranchera. Yo las voy a hacer, pero si no queréis hacerlas podéis comprarla o sustituirla por salsa barbacoa. Para hacerla vamos a necesitar 90 ml de nata para montar o crema para batir, y si no tenéis, nata para cocinar normal. El zumo de medio limón. 5 ml de leche. 1 1⁄2 cucharada de mayonesa. 1 1⁄2 cucharadita de cebolla en polvo. 1 1⁄2 cucharadita de ajo en polvo. Un poco de pimienta negra. La sal es al gusto, yo voy a utilizar 1 1⁄2 cucharadita. Y un poco de cebollino picado. Para complementar las patatas vamos a necesitar 70 g de queso rallado. En mi caso es tipo 4 quesos. Y lleva gouda, emmental, cheddar y semicurado. Y también 60 g de bacon en tiras. Vamos a empezar haciendo la salsa ranchera. Así que ponemos la nata en un recipiente. Le añadimos la leche. Y el zumo de medio limón. Vamos a moverlo bien. Y lo dejamos reposar 5 minutos. Una vez que han pasado 5 minutos, añadimos ya el resto de ingredientes. La pimienta, la sal, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la mayonesa y los cebollinos. Y lo mezclamos todo bien. Le ponemos un film y la guardamos en el frigorífico mientras seguimos con la receta. Ahora vamos a freír el bacon, así que lo ponemos en una sartén a fuego alto. No hace falta que le añadamos aceite, sino con la grasa del bacon ya vale. Lo vamos moviendo de vez en cuando para que no se pegue. Después de unos minutos el bacon ya está listo, así que apagamos el fuego, retiramos y seguimos con la receta. Ya vamos a pasar a freír las patatas. Yo voy a utilizar una freidora a 175 grados, si no tenéis podéis utilizar una sartén con aceite también. Las voy a freír en dos tandas para que no se almacen, así que vamos a freír la primera tanda. Una vez pasados los minutos, nuestras patatas ya están listas, así que vamos a escurrirlas un poco. Y las voy a pasar a un plato con una servilleta para que absorba el exceso de aceite. Y ya pasaremos a freír la segunda tanda. Ya tenemos todas las patatas fritas, las he puesto en una cazuela de barro para poder meterlas en el horno. Aunque también podéis utilizar cualquier recipiente que sea apto para horno. Así que ahora vamos a poner el horno a precalentar. Lo ponemos a 250 grados con calor por arriba y por abajo. Pasamos a ponerle la salsa ranchera por encima. A continuación le ponemos el bacon. Y por último el queso. Una vez que hayamos puesto todo el queso, lo pasamos al horno. Lo dejamos a 250 grados con calor solo por arriba y con aire. Una vez que hayan pasado 10 minutos o cuando el queso se haya fundido completamente, lo sacamos del horno. Una vez que ya están fuera del horno, las dejamos enfriar un poco, y ya están listas. Yo os voy a pasar a probarlas ahora. Mmmmmmm. Deliciosas. Voy a por más. Mmmmm. Hasta aquí mi receta de hoy, espero que ya os haya gustado. Si es así, os invito a que le digan a me gusta. A que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho Y si queréis seguir todas mis recetas o mandarme alguna foto de ella que hagáis Podéis hacerlo a través de mis redes sociales que os voy a dejar los enlaces abajo en la descripción Un besito y hasta el siguiente vídeo Adiós